¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Toda ya! ¡Qué parada! ¡Vale, quieto, 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 quieto! ¿Ha roto? Creo que ha roto el balón Vale, pelota, cambiamos de pelota Vale, no la sacáis, cambiamos, cambiamos de pelota ¡Buenos días! Tienen que estar enfladas porque como están poco enfladas y cuando lo golpeas en los coches explotan Ahora mismo a cero empate a cero pero no confiados, eh, a los de pobre Pochitian y Garanticlus No me han aguantado 30 segundos La ventaja la tiene con este viento claramente la gente que está en el norte Sí, como jugadores de voleibol la vida, no lo voy a hacer muy bien Bueno, 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 ¿habéis visto? Está la cosa difícil, eh Esperad, sacamos desde el centro porque si no es muy mala sacad más desde el centro ¡Es aquí! Bueno, bueno, los de pobre Pochitian son venidos arriba Están de momento 30 segundos defendidos en sur os quedan dos minutos, final ¡Gol! La ventaja ahora mismo es para Casal ponle posición batombe ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Quieto! Vale, quieto, nos separamos, separamos Menos que y menos de ventaja para Casal Ahora mismo hay viento totalmente a favor de Casal pero el tiempo va jugando en su contra porque cada vez los de pobre Pochitian tienen más tiempo en el cambio de campo ¡Uy! ¡Casi! Fue un minuto diez para el cambio Casal tiene que intentar meter un vuelo lo va a tener francamente complicado ¡Casi! 56 segundos para el cambio de campo y cuando termine el fútbol ya sabéis que viene la destrucción ¡Todos contra todos! Adicción está a punta, está a punta no sé si está adentro ¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡30 segundos! Casal tiene un problema como no consiga meter un mínimo gol ¡30 segundos! Venga, cuando termine esta jugada ¡Campiamos de campo! Casal no sigue, no lo sigue pégale un poquito ¡Toda la idea salida! ¡Campiamos de campo! ¡Campiamos de campo! ¡Campiamos de campo! Casal Sur, 2 minutos a 0 Garantir un poco de posición para adelante José Manuel A ver, los tropos un poco controlados Casara Sur, tenéis 2 minutos y medio para defender el 1-0 Garanti Plus Poliposición, tenéis 2 minutos y medio para meter los 2 goles Cuando termine el partido de fútbol nos vamos a destrucción ¡Go! ¡Fue por la banda! Y se fue por la rola Hay que saber subir Vale, vale, veníos para atrás Veníos para atrás Veníos para atrás ¿Y la negra? Vale, quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto que está el árbitro dentro No vale, no vale, no vale Está el árbitro dentro Empezamos de nuevo Un minuto largo de sufrimiento para Casar Veníos para acá No, no, veníos para acá Veníos para acá ¡Cao, por favor! Garanti Plus, ponle posición para atrás Salimos desde el centro Venga, ya no llueve ni nada ¡Vamos! ¡No, veníos para acá! ¡Rependo! ¡1 a 1! ¡Uno! ¡45 segundos! Le queda a Casar para defender el 1 a 1 Si se reventase la pelota Se decidiría el ganador En el mismo Destrucción Quedan 45 segundos Si se revienta la pelota Estamos 1-1 El que quede mejor en el Destrucción ganaría 45 segundos 5 Vale, fuera, fuera, fuera Ya, ya Y el Ibiza Sí, sí, aquí todo el mundo tiene Parece un partido Ha muerto la pelota Pues venga, intentadlo hasta que muera Hasta que muera la pelota, venga Ya no vamos a hacer nada con ella ¡No! Ahí bola, ahí otra bola Pues ahora prórroga 20 segundos Para la prórroga Vale, paramos, paramos Cambiamos, prórroga Prórroga con la nueva pelota Prórroga con la nueva pelota Prórroga con la nueva pelota ¿Qué le ha pasado? Vale, vale, quieto, quieto Embragazo, embragazo Aquí huele a embrague No, pero queda un coche Está un coche vivo De los que podría sustituirles de Garanti Plus No tiene sentido ¿Qué hacemos? ¿Te quedas con el embrague o no? ¡Llémonos! Vale, ponle posición Chaquetero Te acaba de fichar Casal Vamos, ponle posición A Casal Venga, ahora que le das la victoria Sacamos el Celica Venga, empujamos el Celica Que le empuje un coche Venga El Ibiza Oiga, ¿a quién le empuja? Vamos Cuando quiera Un minuto Un minuto en este campo Y cambiamos campo Vale 35 segundos Vale, vale Quieto, 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 quieto Quita de paragolpes Quita de paragolpes Que no le salte a nadie Vale El Celica Llevaroslo un poquito para atrás Celica un poquito para atrás Si podéis Ayudarle Venga Que pilotas muy bien Pero te hace falta un poquito de Fuerza Venga, vamos para allá Vale Vámonos 35 segundos 20 segundos en este campo De momento beneficiando a Garanti Plus Vale Vale Vale, vale, vale Hay que mover Vale, vale, vale La tarjeta amarilla Arretro Por favor Vale Vale Y cambio de campo Tarjeta amarilla Tiene José Manuel de los Milagros No lo olvidemos Si vuelve a creer otra situación así Quedará expulsado A ver ¿Quién va con quién? Pasal Para arriba Venga José Manuel Para arriba Para el norte Que hemos cambiado de campo Aguantaría ese minuto Venga Salte de ahí Sergio Tienes que salir Go Vale Vale Y la otra pelota Sin duda ninguna Bueno Épicamente Bien, bien Es radiador No, no pasa nada Es radiador Épicamente Básicamente Hasta quien meta un gol Digamos que es la parte 1 del Destrucción Ya que no tenéis hostilidades Recordad No podéis pegar en la parte Izquierda del otro coche Quien meta el gol Campeón Es Arama Go ¡ Apply 4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,3,5,7,2,4,6,6,9,8,5,5,5,5,5,5,5. Quan Siempre hype ¡Bien! ¡Es de Renkis! ¡Una ya calefacción! ¡Así no se calienta! Vale, quieto ahí, ahí no hay ventaja. Venga, volvemos a sacar el centro. ¡Hostilidades! ¡Queremos hostilidades! Vale, ya tenemos un nuevo con amarilla. Amarilla tenemos para el Clio de Galanty Plus y para José Manuel de los Milagros. ¿Se ha hecho daño? ¿Sí? Ah, se ha lesionado el radiador. Vale, vale. ¡El del embrague! Esto es como ver Oliver y Benji. Venga, a este sí queréis dejar de delante, pero vamos, si llega. ¡Venga, a por el gol! ¡Ah, no, 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 no! Y encima la saca afuera, nada, nada. Está fuera, está fuera, está fuera. Está fuera. A ver, ¿qué pasa? ¿Han caído los dos? Galanty Plus. ¡Campeón Casal solo por no haber roto! ¡Vale! ¡Campeón del fútbol en el Jarama Casal! ¡Comenzamos Destruction Derby! ¿Qué coches nos quedan vivos? Están las primeras para adentro. Venga, ya que al irse va a un man malo jugando al fútbol. ¡No vale para el destructivo! ¡Vamos, José Manuel! ¡No vaya! ¡Momento histórico! ¡Campeón! ¡Recuperación en Casal! Bueno, no, no lo hundas y luego ya vienen los totorrinos. No te preocupes. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, colocamos los coches para el Destruction. Por favor, ponéos con los culos grupos de cuatro. Ahí, uno para allá, para allá, para allá, para allá. Vamos a hacer dos grupos. Tú díganme para allá. Para allá. ¡Gracias!